Llega la Feria Internacional del Turismo a la Ciudad de Buenos Aires, la FIT que estará en la Rural y que promete muchísimas sorpresas e información para todas las personas. Los mejores destinos turísticos estarán en la Rural. Se trata de la Feria Internacional del Turismo de América Latina, una de las cuatro más importantes a nivel mundial. Esta es la edición número 28 y atención, se realizará desde mañana hasta el 1 de octubre. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires estará abierta para todo el público de 14 a 21. Sin embargo, atentos, lunes y martes abre sus puertas de 10 de la mañana a 19 y es exclusivamente para profesionales del sector. ¿Qué habrá en la FIT? Degustaciones, shows, sorpresas y la oportunidad única de acceder a mejores alternativas, propuestas y ofertas para viajar por Argentina y también por el mundo. Este año cuenta con más de 1.700 expositores, la participación de las 24 provincias argentinas, más de 50 países y la expectativa de superar a los 125.000 visitantes. Brasil es el país invitado de esta edición, mostrando la variedad de sus destinos, cultura, gastronomía y naturaleza, con un sector exclusivo diseñado para disfrutar de lo mejor de cada uno de los estados, municipios brasileros y también sus operadores turísticos, claro. Los stands destacados a nivel nacional serán Iguazú, Comodoro Rivadavia, La Merced, el Complejo Loro Park, las Termas del Salado y El Trapiche.